que hay gente aquí elvis y hoy les traigo una build bastante interesante y efectiva contra alatron es una de espada grande pero elemental señores si elemental pues que creen es meta porque el monstruo de moda a matar es alatron así que vamos a ver sus estadísticas de esta build para empezar tenemos que esta armadura consta de cuatro piezas de belcana con el pecho de damasco cuáles son las habilidades interesantes aquí es el critical draw que te da un 60% a nivel 2 y las habilidades inherentes a la armadura de belcana que es el elemento crítico y el frost craft y el frost craft que básicamente consiste en que si tienes guardada tu arma estaba guardando poder y cuando sueltas el golpe este es mucho más eficiente mucho más fuerte ahora bien el daño raw el daño efectivo podemos ver que es de 640 bastante alto el daño efectivo elemental dragón es de 227 sin embargo lo que es el crítico la afinidad está bajón está en 50% lo que sí llama la atención es el filo como sabemos las armas de alatron precisamente se caracterizan por tener abundante generoso filo morado ahora bien procedamos a ver en la build en acción y ahí la tienen en pantalla es la misma que vimos en inglés y vamos a hacer pruebas empezamos con combo clásico la de tres cargas pues y vemos que con tres golpes uy casi 1400 hacemos con cuatro golpes hacemos 3100 3139 repetimos pero con un aura a nivel mediano y aquí nos va a dar 2686 wow no bajo mucho con frost craft casi en cero vemos que el daño está en 2270 más o más o menos entre 450 la diferencia entre los niveles y el frost craft otro para verificar lo anterior y fueron 200 más interesante muy interesante ahora vamos a ver cómo en los hechos en una batalla real se comporta esta build y precisamente la vamos a aplicar contra alatron hacemos los preparativos para alatron y vemos que el primer golpe es de 332 357 el segundo y el tajo real el tajo importante es de uy 1467 vamos a hacer una comparativa con lo que es la build meta la teobrachi con Zafiyiba y tenemos que 458 el segundo golpe pero el tajo real el importante es de 1520 uy la verdad no me extraña porque por eso es la build meta pero como sabemos usar una arma raw una arma sin elemento contra alatron es suicida entonces no es viable por lo que insisto esta build debe ser meta porque es la espada grande que si puede confrontar y matar a alatron y donde está el truco te vas a preguntar bueno el truco de esta build es usar lo que es el desenfunde crítico con el aura de belcana y como lo vas a hacer pues abusando de lo que es el carga nivel 1 guardas y carga nivel 1 guardas y carga nivel 1 esa es la forma en que puedes aprovechar puedes maximizar el daño de esta build y con lo cual ya puedes hacer más daño que la build meta si es una forma diferente de manejar la espada grande la GS pero requiere un poco más de práctica sin embargo es muy útil contra monstruos que son escurridizos que se mueven mucho y que toma unos cuantos unos cuantos runs para agarrarle el truco y eso es todo compañeros cazadores dejen su like si les gustó el vídeo compartan con sus colegas cazadores también suscríbanse porque aquí van a aprender muchas cosas y nos vemos en el próximo vídeo chao